Suscribe Hola a todos yo soy Roxy y hoy voy a probar Pasalubong Pasalubong Que son regalitos desde las filipinas Comida Y también dos frutas raras Porque las encontré en el supermercado Pero no puedo hacer un video con solo dos frutas Así que hice este mix Contadme en la i si puedo hacer estos mix Si puedo probar snacks y fruta O si os gustan mas los videos que son solo snacks Y solo fruta Tengo hambre Y ahora vamos a empezar Pechalticoy Este es arroz, leche de coco y azúcar Se ve así, tengo el verde y otro que es morado Y se corta pedacitos, se pone harina Se cocina y después se hace así Y ahora lo voy a probar Mmm Me gusta sabe un poquito a la parte de afuera del mochi Porque es arroz Pero es un poquito mas crocante Y mas dulce Le voy a dar un 8 Y ahora voy a probar también el morado Y este esta hecho con el uve Que es la patata dulce esa morada Ocho a este también Next Banana chips Estos son como chips de plátano Creo que es plátano dulce Y yo ya probé chips de plátano Pero no esta marca Y me las trajeron Así que las voy a probar Ah Estos banana chips Son mas dulces De las otras chips que probé En otros videos A lo mejor es porque Estas tienen aceite de coco Pero me gustan mas Los Ticoy Que prove antes Así que tengo que dar a estas banana chips 7 Next Mango puré Es este muy interesante porque no es jugo de mango es puré así que es un poquito más denso y me olvidé el vaso así que voy a beber de este aquí shhhh shake well voy a hacer esto no sé, no me gusta muchísimo este, a lo mejor es porque no me gusta muchísimo el mango y no es súper dulce así que no sé 5 shhhh next Bonnie Gold creo que probé estos otra vez y si me acuerdo correctamente no me gustaron para nada a ver, estos son caramelos de tamarindo y me parece que estaban súper como sour y por eso no me gustaban no, 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 no consigo comer el centro y este video es un desastre voy a probar las frutas ahora a ver si la situación mejora vamos a empezar con la strawberry papaya yo probé la papaya normal y no me gustó pero esta se llama fresa así que pensé que a lo mejor esta me va a gustar vamos a abrirla vamos a abrirla Esta me gusta Esta no sabe como la papaya grande Es mucho mejor Y me encanta Le doy 8 Next Y ahora voy a probar estos Comquots Parecen mini naranjas Y leí que los tengo que abrir por la mitad Revolver las semillas Y después comerlos con toda la cáscara Ok Amiguitos Muchísimas emociones y sabores La parte de dentro Es súper sour Ácida Y cosas así Es como un limón Pero la cáscara Está súper dulce Así que la combinación Es buena Pero No sé si me gustó o no Me gustan más De los caramelos de tamarindo Pero cuánto le voy a dar Creo que me gustan Le voy a dar un 7 Y ya Y ya Espero que este video os haya gustado Contadme en los comentarios Cuál snack O cuál fruta Os gustaría probar Y Amiguitos Fue a esta convention de comida Increíble Y probé Demasiados snacks Demasiada fruta Y me dieron también muchísimas cosas Así que Este martes voy a subir el vlog No os perdéis ese vlog Porque Os voy a hacer votar El siguiente video Como siempre Saludo a todas estas personas Que me mandaron comentarios bonitos Y nosotros nos vemos En el próximo video Bye Mua Roxy Roxy V Roxy Roxy V You are watching Roxy Roxy V Roxy Roxy V Roxy Roxy V You are watching Roxy Roxy V Watching Roxy Roxy V Roxy Roxy V Se parecen a caquitas Roxy Roxy V OMG Roxy V H iras